Como una luz en la oscuridad, como agua dulce en cualquier mar, como el oasis de un desierto, como un puerto en tempestad. Antes que tú estén los demás, siempre luchando contra el mal, como el héroe de aquel cuento que hoy se ha vuelto realidad. Puedo sentir que unido el mundo lucha, y es gracias a ti que... Volverán los abrazos y los besos, volverán sin temor, volveremos a reunirnos bajo el sol. No será para siempre, y aunque duelan los ausentes, separados, pero unidos la esperanza se hace fuerte. Cada compás de cada canción, y cada aplauso es nuestra voz, que te habla desde cada día, son las ocho en un balcón. Ángel vestido de valor, brilla el coraje en tu interior, mientras el mundo se detiene, tú te enfrentas al dolor. Puedo sentir que unido el mundo lucha, y es gracias a ti que... Volverán los abrazos y los besos, volverán sin temor, Volveremos a reunirnos bajo el sol, volveremos a reunirnos bajo el sol. No será para siempre, y aunque duelan los ausentes, separados, pero unidos la esperanza se hace fuerte. Ya no importa ni el color, ni la condición, ni dinero, ni política, ni religión, Si el planeta se defiende, ya no hay distinción, nada vale cuánto tienen, ni lo que son. Aprendimos el valor de los que ya no estaban, que para gustos colores y ninguno es mejor, que somos tan vulnerables que apenas somos nada, y que aunque el mundo se detenga siempre sale el sol. Volverán los abrazos y los besos, volverán sin temor, volveremos a reunirnos bajo el sol. No será para siempre, y si aprendemos del presente, construiremos todos juntos un futuro diferente. 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 Gracias.